Música Voy a cantar un corrido de un amigo que murió Lo acribillaron a tiros por la mujer que adoró Con el papá de Dominga Panchito fue a platicar Música Voy a casarme con su hija porque la quiero en verdad Música Como yerno no te quiero y no te la voy a dar Música Te vengo a hablar como amigo yo no he venido a pelear Música Si no se casa conmigo con nadie se ha de casar Música Música Más vale que te retires yo ya no quiero alejar Música Soy Irineo Ramírez y no te quiero matar Música A mi no me asusta nadie te lo puedo demostrar Música Música Me llamo Pancho Jalomo y no te me quedo atrás Música Se fueron hasta la noria Pancho un cuchillo sacó Música Ramírez sacó pistola y cuatro balazos le dio Música Ya con esta me despido y a todos les digo adiós Música El que compuso el corrido fue un amigo de los dos Música 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 Música